En un distrito como el nuestro, en cuanto a la actividad educativa, ustedes cumplen una función fundamental, una función social muy importante, dado que están en permanente contacto con la gente. También nos sirve a nosotros para mejorar día a día nuestra gestión y para que colaboran de alguna manera siempre con nosotros para que las escuelas puedan ser un mejor lugar para los chicos. En definitiva, creo que todos los que estamos acá siempre estamos pensando en ese sentido. Y en ese sentido hacemos todo lo que hacemos, cada uno desde su lugar. Y el papel de los medios locales es muy importante para nosotros como Consejo Escolar. Y bueno, resaltar su función y también apoyar la función de ustedes para nosotros con información que le podemos brindar o información que ustedes nos pueden acercar también para nosotros es muy... A veces nos dan trabajo, ¿no? Pero bueno, es muy gratificante poder contar con ustedes. Sabemos que contamos con todos siempre. Y bueno, queremos agradecer ese papel que cumplen día a día. Bueno, este es un pequeño acto que nosotros podemos hacer para reconocer este trabajo. Así que muchas gracias por lo que hacen todos los días. Y bueno, los invitamos a seguir colaborando con las escuelas, ¿no? En el sentido de las escuelas. Así que muchas gracias por todo y que tengan un feliz mes del periodista. Y agradecemos... Bueno, es mi primer año como que festejo el día del periodista. Y agradecemos todos los gestos que nos han dado esta semana. Y la semana pasada también. Y bueno, no queda nada más que decir, más que agradecimiento. Y que bueno, todos nosotros tratamos de hacer lo mejor posible para transmitir lo más objetivamente posible la noticia que nos llega. Sin tirar para ningún lado. Y bueno, esperamos que todo siga como hasta ahora. Y que nos sigan tratando todos por igual, que somos todos periodistas. Más allá de que si alguno tira para abajo o tira para arriba. Somos todos periodistas y buscamos todo lo mismo. Así que nada más para decir, más que gracias.